Mi vocación de pintor, en gran parte pienso, se debe a que cuando pinto, no pienso. Estoy arreglando el taller ahorita de esta manera un poco rara, porque tenemos proyectado para el año que viene una exposición que se va a llamar Vigas, los comienzos. Aquí falta un cuadro muy importante, que era el vendedor de Orquídea. Un personaje con el hombro, una rama llena de Orquídea. Eso está desaparecido. Hay que conseguirlo. Sería formidable para Osvaldo guardar esta imagen de Reinaldo. Reinaldo, el hermano más parecido a mí, que tomó un frasco de seco nal, es que se quedó dormida. Al otro calle, ando buscando un viejo cuadro. Si dices algo que te cayó mal, te pidió perdón. Hay que recordar que fue la última vez que Reinaldo le sirvió de modelo para pintar. ¿Ellos andan buscando un cuadro? ¿En el Ateneo no lo has visto tú por casualidad? No, no hay esa. No hay esa. Imagínate cuántas cosas pueden ocurrir a un cuadro que tiene 60 años. Sin los recuerdos no somos nada. Lo único que queda es eso. No hay esa. 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 No hay esa.